¿Qué es el Consejo Académico del Instituto de Estudios Riojanos? Y a los dos magníficos ponentes que me acompañan, quisiera dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible que celebremos hoy aquí este acto. Comenzando por el propio Consejo Académico del Instituto de Estudios Riojanos y la Gerencia del Instituto, porque han apostado para hacer esta actividad y han puesto todos los medios disponibles por la propia institución para ello. Siguiendo con el Ayuntamiento de Albelda y la Asociación Cultural para la Historia de Albelda, que nos ha permitido y ha dispuesto este magnífico espacio para poder desarrollar la propia actividad. Y terminando, lógicamente, con todos ustedes, estimado público, ya que estas actividades de divulgación de la historia y el patrimonio cultural riojano no tendrían sentido si no hubiera un público que quisiera recibir ese conocimiento que les proporcionamos. A tal respecto, me gustaría subrayar que el Instituto de Estudios Riojanos es un organismo público, académico, que desde hace más de 75 años facilita recursos a los investigadores, que así lo requieren, para realizar sus propios trabajos de investigación. Pero también es un organismo que se encarga de publicar esos trabajos para que no hay que ganar el saco roto y la gente los pueda consultar. Y, por supuesto, también se ocupa de realizar este tipo de actividades divulgativas para que toda la sociedad riojana conozca de primera mano esos trabajos de investigación o esas publicaciones que las investigaciones dan lugar. Porque el Instituto de Estudios Riojanos, en definitiva, es una institución pública que tiene la vocación eminente de dar un servicio público a toda la sociedad riojana. Y qué mejor modo de demostrar que estas palabras son veraces que trayendo a nuestro bibliotecario, don José Ignacio O'Feso, y a uno de nuestros jóvenes investigadores, el doctor Diego Manuel Morailea, para que nos hablen del manuscrito M. 263. El fragmento, que como ustedes ya saben, corresponde a una Biblia medieval perteneciente al monasterio de San Martín de Alvelda, que hasta hace pocos días se daba por perdido, aunque se conocía su existencia, pero gracias a la labor archivística de José Ignacio y a las diferentes gestiones técnicas del gerente de Pío Vituriaga, pues ha vuelto a ver la luz, por así decirlo, ya que lo hemos podido recuperar y ponerlo a disposición de toda la sociedad riojana y de los investigadores que quieran consultarlo para desarrollar algún tipo de investigación histórica. Desde luego que yo no voy a lanzar a explicarles ahora mismo la importancia ni los pormenores de su adquisición, porque para eso ya están nuestros nuevos ponentes, pero sí quisiera resaltar que se trata de una aportación, el hecho de haber recuperado este manuscrito y ponerlo al servicio de la sociedad riojana, muy importante y que sin duda va a concitar el interés de muchos medievalistas, interesados de la edad media, ya que informa sobre un periodo histórico al cual no siempre es fácil llegar a través de las fuentes porque no quedan muchas en general para todo el contexto de la monarquía hispánica o en particular para la historia de la rioja. A continuación pasaré a presentarles a nuestros dos ponentes. Empezando por mi derecha tenemos a Diego Moreno Galilea, el cual es graduado en Historia y Geografía y Doctor en Humanidades por la Universidad de La Rioja. Además es investigador agregado del Instituto de Estudios Riojanos, donde ha disfrutado de distintas ayudas a investigación vinculadas con el estudio de la presencia de la mujer en la política riojana desde la dictadura de Franco hasta nuestros días. Además es miembro de la Asociación Cultural para la Historia de Albelda y el director de la revista de este colectivo denominada El Avaluense. Entre sus distintas aportaciones historiográficas, cabe destacar que ha publicado varios trabajos en revistas como Berceo, la revista de Ciencias Humanas y Humanidades del Instituto de Estudios Riojanos, y también en Velezo, la revista de Historia y Cultura Popular, también dependiente del Instituto de Estudios Riojanos. Además es un colaborador muy importante para el Instituto de Estudios Riojanos a la hora de seleccionar material para las distintas exposiciones que el Instituto de Estudios Riojanos realiza, como la que precisamente en estos momentos va recorriendo diferentes municipios de La Rioja y que está dando a conocer la historia de esta institución a lo largo y ancho de sus 75 años y que por supuesto esperemos que algún día, si así lo desean, puedan recibir en la albelda para conocerla. Yo, por otro lado, quisiera presentarles también, al otro extremo de la mesa, al Bibliotecario de Distritos Estudios Riojanos, don José Ignacio Peso Echari. Él estudió máster en Gestión de Documentación, Bibliotecas y Archivos por la Universidad Complutense, especializándose en Patrimonio Libro Antiguo. Además, realizó un máster en Bibliotecas y Servicios de Información Digital de la Universidad Madrileña Carlos III. Es licenciado en Documentación y Diplomado de Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca. En lo referente a su experiencia profesional, con más de 20 años de la historia a su espalda, siempre ha trabajado en el ámbito de las Bibliotecas y Archivos Públicos Riojanos. De hecho, desde el año 2010, es el responsable de la Biblioteca y Archivo del Instituto de Estudios Riojanos. Además, ha trabajado en el sector público de la Biblioteca Municipal de Alberda de Ilewa, como todos ustedes sabrán, y también en la Biblioteca de La Rioja. No tengo mucho más que decirles por mi parte, simplemente reiterarles el agradecimiento que tanto los ponentes como el Instituto de Estudios Riojanos les damos a todos, por acompañar esta tarde, a descubrir este pedazo de la historia abeldense y, por ende, de la historia riojana. Antes de pasar la palabra a los ponentes, quisiera recordarles que, al término de lo que es propiamente la actividad de divulgación de la conferencia, todos y todas podréis disfrutar de ver el documento en esta mesa y, a la salida, se les entregará un pequeño detalle por parte del Instituto de Estudios Riojanos. No tengo más que decirles, reiterarles el agradecimiento por su atención y paso la palabra a Diego Moreno para que nos haga un comentario general sobre el contexto histórico del propio documento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a conocer algo tan importante de la historia de Albelda, como es la recuperación de nuestra Biblia, que después de tantos siglos vuelve a su casa, vuelve al lugar donde nació. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Riojanos que me haya invitado a participar en esta charla y especialmente a Nacho por poder colaborar con él y poder aprender de él, que sin duda es el importante esta tarde aquí y del que vamos a aprender de verdad. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Albelda su buena disposición siempre con el patrimonio y con la cultura albeldense y también muy especialmente, por supuesto, a la Asociación Cultural para la Historia de Albelda de la que formo orgullosamente parte y de la que voy a aprovechar mucho del material que hemos ido recopilando a lo largo de nuestros años, a lo largo de los más de seis años desde que nació la asociación hemos podido ir recuperando y buen material voy a utilizar esta tarde de la asociación. Quiero comenzar con esta frase de Cantera Oribe, uno de los grandes estudiosos del monasterio de San Martín de Albelda que dice, porque de todo aquello no queda más que esa descarnada masa informe de la peña y unos cuantos pergaminos y documentos. Esto lo escribió hace más de 70 años y lo que venimos esta tarde es a demostrar, a desmentirle, a darle argumentos de que estaba totalmente equivocado no equivocado, pero no se conocía todo lo que hoy en día conocemos y creo que es una bonita forma de empezar para terminar hablando de la Biblia y para desmentir o para desmontar esta afirmación porque desde luego que ni hablamos de unos cuantos pergaminos ni de unos documentos cualquiera sino que estamos hablando sin duda de una grandísima parte de la historia de España que se escribe aquí en Albelda, que sale de nuestras piedras, de nuestros muros y que hay que darlo a conocer y sobre todo conservarlo también en la mejor manera posible. Así que este es el cómputo general o el resumen de todo lo que hemos podido ir recuperando a lo largo de, gracias a la asociación y también del empeño de unos cuantos que es el resumen de más de 500 años de vida del escriptorium albeldense que poco a poco va volviendo a casa a través de facsímeles lógicamente no se pueden traer a Albelda, ya nos gustaría estos documentos originales pero sí, los podemos tocar en el ayuntamiento, en la asociación y poco a poco los iremos viendo y los podremos poner todos juntos para disfrutarlos. Aquí para contextualizar un poco, he cogido esta imagen de Andrés Cámara para poder ver todo el conjunto rupestre, el conjunto monástico de esta zona en apenas menos de 10 kilómetros a la redonda tenemos un gran conjunto de monasterios, de castillos que refleja la importancia que tuvo el Valle del Iregua a lo largo de la Edad Media, sobre todo de la Alta Edad Media especialmente con el centro neurálgico que sería el monasterio de San Martín desde el que salieron gran parte de estos documentos. Aquí he añadido unas imágenes de una reproducción de lo que podría ser el monasterio de San Martín aquello que siempre son suposiciones o hipótesis a partir de documentos o de pensamientos de cómo podría haber sido dado que no tenemos demasiado para excavar no podemos rehacer exactamente todo lo que fue el conjunto pero más o menos ayuda mucho a imaginárnoslo un poco mejor. Aquí el monasterio junto con la peña como estaría en el siglo X y en cuanto al Escriptorium que nos vamos a centrar directamente en los códices ¿Qué ocurre? El monasterio de San Martín se fundó hacia el año 924 y el primer códice importante, el códice gómezano lo tenemos en el año 950 ahí pasaron unos 25 años en que apenas se conocen todos los documentos o todo lo que hubo en ese monasterio pero sí se sabe que hubo una importante biblioteca y que un conjunto de monjes estuvieron organizando copiando y escribiendo importantes documentos para dar lugar a todos los que hoy en día conocemos. En estos 25 años sabemos que el organizador o el creador de esa biblioteca y del Escriptorium sería el monje gómezano por todos recordado hoy en Alvelda con una calle y luego se conocen a Vigila por supuesto al que engrandece la historia de Alvelda y Sarracino y García que también serían los que colaboraron con él en la elaboración del códice alveldense. También podemos destacar la importancia y el prestigio que adquirían los escribas dentro de los propios monasterios eran los monjes más reconocidos o con más prestigio porque se destacaba o se valoraba mucho la delicadeza y el esmero que tenían en su trabajo mientras unos araban el campo o hacían otras labores los escribas eran tenidos en mucha estima y de hecho luego veremos cómo se le reconoció la labor a Vigila por ejemplo. Así que también se piensa que gómezano cronológicamente encaja perfectamente en qué sería el maestro de Vigila y sería el que le ayudó, le inició en el proceso amanuense en el proceso de la escritura. Aquí tenemos una reproducción de cómo podría ser el escriptorium con todo muy sencillo, muy simple con una mesa y sobre todo lo importante que sería la luz con las vistas al iregua que ya hoy son unas vistas espectaculares pues imaginaros en aquellos años todavía con menos casas, menos edificios que sería sencillamente impresionante. En cuanto a los códices el primer manuscrito importantísimo que tenemos en Albelda el códice gómezano simplemente este ya pone Albelda en la historia de España en primera línea porque fue encargado por el obispo Gotescalco al escriba gómezano que era el abad, el obispo de Lepuy que para que os hagáis una idea era la persona más importante de Francia después del rey. Este hombre viene a hacer el camino bueno, va en peregrinaje a Santiago de Compostela y conoce la fama que tiene la biblioteca de Albelda y sabe que aquí hay un códice sobre la virginidad de la Virgen María él era muy devoto y viene a Albelda a pedir una copia de ese códice para llevársela con él a Francia. Gracias a eso hoy en día conocemos al primer peregrino de la historia del camino de Santiago así que creo que también hay que reivindicarlo y aprovechando que tenemos al gerente del Instituto de Estudios Riojanos algo habrá que hacer con esto. Este códice terminó de Lepuy terminó en la Biblioteca Nacional de Francia de donde lo hemos recuperado para hacer nuestro facsímil y tenemos esta imagen que es de nuestra reproducción. Tiene 334 páginas y por no extendernos mucho no he querido poner demasiadas imágenes así que lo tendréis que ver en nuestra página web pero es muy interesante porque termina con un exorcismo y con unos neumas que son lo que serían los precursores de las notas musicales actuales. En cuanto a Gotescalco ya he mencionado que solo estaba por debajo del rey a nivel de títulos nobiliarios y de poder económico también solo estaría debajo del rey aparece en el prólogo de la obra y dice que viene por motivos de oración con devoción patente a todos y marcha al extremo de Galicia para mover la divina misericordia e implorar humildemente la protección del apóstol Santiago. Así que además casualmente viene hablamos de Santiago en nuestra zona cerca del monasterio de San Prudente y Monte de la Turce también. Pues gracias a este hombre Alvelda está en la historia de España pero también en Francia así que tenemos a nuestro hombre universal. En cuanto al códice vemos una reproducción de la entrega del manuscrito que lo recoge un año después en el 951 cuando le cuesta un año hacer el recorrido de ir a Santiago y volver de Santiago ya la que vuelve de Santiago vuelve a entrar al monasterio de San Martín a recoger su códice para llevárselo a Francia. Y aquí he puesto simplemente la introducción la estructura de lo que sería el códice pero lo que nos importa es la obra propiamente de San Ildefonso la copia de la obra más las introducciones y los comentarios que hizo el escribo. El segundo manuscrito importante también de esta época no está fechado exactamente pero es en torno a mediados del siglo X es el Ibelus Arrégula que lo escribe el Abad Salvo sucesor de Dulquito que sería el Abad que estaba cuando se hace el primer códice y este actualmente se conserva en la Real Academia de la Historia de donde también lo hemos podido recuperar. Es un documento que recoge composiciones litúrgicas y con himnos oraciones misas y demás y de este se sabe que fue el instigador el promotor para que Vigila emprendiera la obra del Códice albendense en estos años todavía más unas décadas después mientras era Abad. En cuanto al Códice Vigilano del que ya hemos tenido ocasión de hablar en otras ocasiones todos conocemos la imagen el retrato que se hace en el documento con esas nueve figuras de los seis reyes de Navarra y de Castilla y los tres escribas y lo que decía antes el prestigio que tienen los escribas le hacen le premian a Vigila con convertirse con nombrarlo en Abad del monasterio después de haber concluido su obra. De Vigila se sabe que en el 1950 escribe un documento el documento de Monteraturce impulsado por Gomesano entonces aquí es donde se vincula y por lo que se deduce que Gomesano fue el maestro de Vigila. Entre el 974 y el 976 se elabora el Códice famoso y después se deduce o se piensa que hubo otro Códice del que apenas se sabe nada que puede estar perdido y finalmente el último documento que se conoce de él fue del 983 que es un documento concordia entre Nájera entre los monasterios de Nájera y el de Albelda. Y luego aquí otra de las imágenes conocidas del Códice es la primera vez que aparecen los números arábigos en un documento cristiano en la península simplemente por esta pequeña línea el Códice ya se merece estar en la historia mundial sobre todo en la historia de España pero tiene muchas más cosas para estar en la historia además de esto pero esto es muy conocido y lo tenemos que conocer todos. Cuanto a la Biblia albeldense está en blanco porque no os voy a adelantar nada de lo que nos tiene que contar Nacho pero gracias a recuperar este documento hemos podido completar otra página que teníamos oculta o que teníamos en blanco sobre la historia de Albelda así que hoy gracias a la labor de Nacho que hay que recalcarlo muy alto gracias a él pues hemos recuperado otra página más de nuestra historia en cuanto al siguiente documento el Liber Ordinum que se escribe este no en el monasterio de San Martín sino en el monasterio de Montelaturze que pertenecía al monasterio de San Martín se escribe el Liber Ordinum y se conserva en el monasterio de Silos en Burgos que estaría copiado de otro manuscrito anterior lo importante de estos códices es que suelen ser copias por ejemplo el codice albeldense son copias de otros documentos pero no se conservan esos documentos anteriores y ahí es donde está la grandeza también de estos códices que conocemos esa información gracias a lo que se copió en Albelda este libro tiene contenido litúrgico ritos y cantos mozárabes y se supone que fue entregado o presentado al Papa en el proceso de cambio de la liturgia hispánica así que sirve para también demostrar la cristianización que tenía el valle de Lidegua en el siglo XI en plena edad media en cuanto a los últimos siglos para dar paso a Nacho rápidamente cuando decae ya la la pervivencia del monasterio y del escriptorium por extensión sabemos que que van cambiando de manos el monasterio entran los canónigos regulares de San Agustín a dirigir el monasterio aquí he puesto un pequeño mapa para ver donde están las posesiones que tenía el monasterio en los siglos X y XI en toda la Rioja no solo en Albelda la grandeza del monasterio estaba en que tenía posesiones en todo el territorio riojano y en los últimos siglos sabemos que en 1369 Enrique II lo entraba a Juan Ramírez de Arellano señor de Cameros cuando esta zona ya no tiene tanta importancia como había tenido y finalmente en 1435 se une a la colegiata de Santa María de la Redonda que aquí hay otro pasito otro hito muy importante de la historia del monasterio ahora veremos por qué y a finales del siglo XV es posesión de los duques de Nájera y simplemente por mencionar del monasterio en 1683 se sabe que hubo un derrumbe que destruyó gran parte del monasterio culpable causando que hoy prácticamente no sepamos nada y que no nos haya quedado ningún resto ¿Qué ocurrió en 1435? Pues que la unificación del monasterio de San Martín con la colegiata de Santa María de la Redonda hizo que Albelda también esté presente en la catedral de la Redonda dando esta fachada dedicándola a San Martín de Tours patrón de Albelda y simplemente por cerrar un poco esta parte vemos que Albelda tiene la importancia del del Escriptorium se dedica sobre todo a la gran variedad tipológica y documental que hay de los códices tenemos toda la legislación medieval tenemos cánticos misas y concilios también es importante porque recoge el Códice Albeldense los concilios celebrados hasta el siglo X en la cristiandad en España y además todas las miniaturas dentro de la historia del arte tenemos las miniaturas los caligramas y el grandísimo San Pablo que ahora veremos que también está solamente por ese pequeño dibujo también estamos otra vez más en la historia del arte de España y creo que ahora ya te toca a ti hablar de nuestra biblioteca si quiere si quiere bueno pues buenas tardes muchas gracias a todos por asistir por dedicarnos vuestro tiempo en principio quería agradeceros a todos la oportunidad que nos dais para que os podamos un poco acercar la historia o la historia de un documento muy importante no solo para la riofa sino también para este pueblo y creemos que bueno que era un momento o se surgía una posibilidad de poder acercarnos a un lugar a un pueblo y acercarnos y mostrar una de sus fuentes documentales tan importantes para su historia muchas veces también no nos damos cuenta que instituciones como el IE siempre estamos muy centrados quizá por la capital y era también doblemente un motivo muy interesante poder acercarnos con vosotros que más decir pues que además Diego yo Diego también todos tenemos una vinculación con Albelda personal profesional durante muchos años y entonces también es una parte muy emotiva para todos es doblemente interesante el poder acercarnos y compartirlo con vosotros en principio voy a comenzar y bueno luego si queréis comentamos algún tipo de duda o cualquier cosa que queráis hablar sobre el tema de la Biblia el protagonista en esta jornada va a ser el manuscrito 263 vamos a intentar contextualizarlo en lo que es la biblioteca del Instituto Estudio Riojanos para presentarlo a continuación para que entendáis un poco y podáis asimilar por qué aparece en el Instituto Estudio Riojanos para ello vamos a hacer un resumen un breve resumen de lo que es la biblioteca del Instituto el IER es un organismo autónomo del gobierno de La Rioja fundado en 1946 que promueve difunde y divulga los valores de la cultura y la ciencia en La Rioja y de La Rioja y dotado de una serie de áreas especializadas como bien comentaba antes Sergio y mediante ayudas a la investigación ayuda a la financiación y edición de trabajos de carácter científico y regional con la publicación de estas obras acercamos al ciudadano a nuestro patrimonio y a nuestro conocimiento como vemos en pantalla bueno pues somos ya un centro de trabajo que llevamos ya muchos años que tenemos una experiencia tanto en edición como en intentar divulgar este patrimonio en la biblioteca se han venido rediseñando y aumentando los servicios que hemos ido ofreciendo en relación con los servicios como vemos en la pantalla estamos ofreciendo un servicio de acceso a internet consulta en sala catálogo web y colectivo de bibliotecas servicio de fotocopias o servicio de préstamo en cualquiera de sus modalidades en cuanto al préstamo voy a hacer un apunte las bibliotecas patrimoniales no tenemos como objetivo el préstamo domiciliario es decir realmente somos conservadoras de patrimonio bibliográfico por ello nuestro préstamo está muy restringido a muy pocas colecciones quiero decir ¿por qué os cuento esto? porque muchas veces luego os acercáis a nosotros y os decimos no es prestable este documento en sí es porque nuestra propia naturaleza es conservar el patrimonio no o el tipo de fondos que tenemos no permite que sea prestado bueno vamos a continuar con los servicios servicio de digitalización de documentos de información y referencia visitas guiadas actividades de formación relacionadas con búsquedas de información o en los últimos años también se han ido realizando acción de extensión cultural en centros educativos tanto de educación secundaria y universidades la colección de la biblioteca es el recurso más importante lo ofrecemos como apoyo a las actividades de estudio investigación y docencia potenciamos la incorporación de obras relacionadas con la rioja siempre considerando autor temática y lugar de edición actualmente en el catálogo disponemos como veis de más de 40.000 títulos de los que más de 15.000 son de fondo antiguo y 1.368 son títulos de la biblioteca bueno como estamos viendo ahora voy a hablar un poco de estos espacios bibliotecarios bueno pues como estáis viendo nuestro escribano nos dice que tenemos que intentar tener todo atado nuestra faceta conservadora nos obliga a tener que organizar la biblioteca de una determinada manera ¿por qué? porque como vuelvo a resaltar nuestra opción es más conservadora y para garantizar la supervivencia de estos documentos en nuestro caso la riqueza de las colecciones no sólo tiene que ver con la cantidad o el número de ejemplares sino con la variedad de materiales que nosotros estamos custodiando ¿de acuerdo? cada material tiene unas propias condiciones de preservación y la biblioteca tiene una gran variedad de materiales y formatos bueno en cuanto vemos los tipos de materiales cada uno de los materiales exige unas condiciones de preservación diferentes y especiales que tenemos que respetar a la hora de organizar nuestros fondos y nuestros depósitos en la biblioteca del IER pues tenemos fondo antiguo es un fondo que requiere unas condiciones muy específicas de temperatura de humedad de control de limpieza de seguridad de sistemas antiincendios folletos que siempre son muy difíciles para nosotros por la variedad de tamaños material sonoro aquí me vienen a la cabeza para que os hagáis una idea la arqueología del soporte quiero decir cassettes vinilos hoy en día DVDs el material sonoro el material audiovisual en el material audiovisual pues bueno videocassettes DVDs lo mismo Blu-ray etcétera el recurso electrónico pues desde los tres y medio de un cuarto USBs hoy en día tenemos fondos incluso ya en discos duros con lo cual es un recurso que últimamente también tenemos que dedicarle su espacio y sus propias condiciones material gráfico fotografías dibujos grabados estampas todo este material con unas propias unidades de instalación como estáis viendo en pantalla material cortográfico mapas atlas fotografías fotografía aérea publicaciones periódicas la publicación periódica generalmente por el gran volumen que tiene también nos exige unas condiciones especiales de conservación como estáis viendo en una de las fotografías microfilms con sus cajas también de plástico y sus propias unidades y luego como veis también tenemos que prestar muchísima atención a otros amigos del patrimonio como son nuestros ratones no sé si viene se puede leer el mensaje pero bueno mamá le está diciendo al hijo ratón hijo no te comas este papel que la tinta ferrogálica te produce gases quiero decir tenemos que cuidarnos muy mucho de que estos amigos del patrimonio no se acerquen a nuestras colecciones en cuanto a la ordenación del fondo la ordenación y el acceso el libre acceso lo tenemos limitado a la sala de referencia ¿de acuerdo? ¿por qué? bueno pues en principio porque primamos la conservación como estoy todo el rapto repitiendo frente al acceso de los fondos siempre consideramos temperatura humedad plagas aislamientos instalaciones eléctricas la limpieza pero a la vez todo este sistema nos obliga no solo a considerar la ordenación de los fondos sino los propios espacios la gestión de espacios que para nosotros es importantísimo la biblioteca está emplazada en un edificio monumental histórico en el que tenemos espacios fijos esto nos condiciona en que no permite el crecimiento de la colección en todas sus ubicaciones ¿cuál es nuestra solución? bueno pues buscamos depósitos externos en los cuales podamos almacenar documentos o materiales que tienen muy bajos índices de consulta vamos a pasar a las colecciones uno de los puntos más fuertes de las colecciones del instituto es la hemeroteca posiblemente sea la hemeroteca riojana más completa que existe y más antigua en nuestra comunidad hablamos de ella diferenciando de hemeroteca riojana y hemeroteca general en la hemeroteca riojana hay 686 títulos de los cuales 225 son anteriores al año 58 y 50 pertenecen al siglo XIX la rioja durante el siglo XIX hubo una gran actividad editora muy importante toda la vida de la ciudad pasaba y quedaba plasmada en sus publicaciones publicaciones pues que probablemente hoy en día podemos hablar del diario la rioja y la rioja como los dos más conocidos pero pensar en rioja industrial el Najerilla quiero decir hay muchísimas publicaciones que realmente contenían el día a día de nuestras ciudades de nuestros pueblos en cuanto al fondo de música y musicología bueno pues es un fondo que en los últimos años ha venido creciendo mucho es una colección que bueno pues sobre todo la destacamos por la variedad de formatos que contiene partituras manuscritas impresas libros folletos de musicología revistas especializadas grabaciones sonoras contenemos el primer archivo de la palabra de esta comunidad archivos musicales de compositores libretistas bueno actualmente me atrevería a decir que andaremos cerca de las 2.800 partituras para que os hagáis una idea la colección sigue creciendo con los legados de Salvador Carreras Eliseo Pinedo Fermín Gurbindo Martínez Grijalva Bonifacio Gil María Dolores Malumbres es el último de los que hemos incorporado además de los legados musicales bueno generalmente por una temática separamos los musicales y los que pertenecen a Riojanos Ilustres independientemente de la actividad a la que se han dedicado veis en pantalla una serie de nombres de personas generalmente relacionados con la cultura que han ido donando al Instituto de Estudios Riojanos sus archivos aquí voy a resaltar aprovechando que el fin de semana pasado se inauguró en Nalda el ayuntamiento como tenemos los archivos familiares de la familia Osma y la familia Iniguez la Osma School y la familia Iniguez de Nalda otros legados bueno pues hemos puesto en pantalla una fotografía del legado de Rey Pastor por la importancia que tiene Rey Pastor y lo importante que ha sido para la historia de la Rioja posiblemente un hombre que si hubiera nacido en otra época no olvidemos que hubiera sido un premio Nobel en matemáticas fondo fotográfico bueno pues que podemos comentar del fondo fotográfico el IER es una institución de referencia para poder estudiar la fotografía y todos los fotógrafos que han trabajado en la Rioja tenemos cerca de 250.000 piezas en diferentes soportes papel negativos diapositivas placas de vidrio etcétera entre los fondos bueno pues destacamos el fondo del diario La Rioja recientemente incorporado el fondo de Antonio López Osés y otros fondos fotográficos como puedan ser Blancolac las tarjetas postales la compañía de teatro Martínez Sierra como veis el apunte el fondo fotográfico del propio diario otra de las secciones importantes y muy desconocidas generalmente para el público es que disponemos de una colección de mapas centrada en cartografía riojana de los signos 18 y 19 no solo tenemos mapas de La Rioja sino de las principales localidades la colección de manuscritos esta es una colección que va a ser muy importante para nosotros porque aquí entronca la historia de nuestra Biblia en la colección de manuscritos ¿qué tiene de singular? su número el número de manuscritos de la colección se aproxima a los 600 es una de las colecciones más valiosas reúna una colección de manuscritos originales y copias copias de otros manuscritos muchas veces o de libros fue una biblioteca que formó en su día el presbítero Pedro González y González es un sacerdote de Autol uno de los fundadores del Instituto Estudio Riojanos miembro de la Real Academia de la Historia entre otras muchísimas cosas que se dedicó junto con Narciso Argueta el primero tenía la intención de ya desde 1920 con lo cual fue un pionero intentar crear la primera biblioteca de Historia de la Rioja como veis en pantalla y él junto con Nargueta se dedicaron a hacer un vaciado por muchísimos archivos de España quiere decir que en el IER tenemos copiados en un castellano perfecto gracias a ellos que sabían bastante latín porque los dos eran sacerdotes habían hecho un vaciado en el Archivo Histórico Nacional Simancas Biblioteca Nacional quiero decir que esto es una colección que realmente somos unos privilegiados por el alcance que pueda tener conservación y restauración bueno pues como vemos el Instituto tenemos también un plan de preservación de documentos históricos como resultado bueno pues generalmente vamos llevando a cabo una serie de intervenciones sobre los documentos que tienen necesidades puntuales y que vemos que exigen una rápida actuación la encuadernación también es un tema bastante activo principalmente en la hemeroteca histórica fijaros os he contado desde el siglo XIX prensa en la Rioja el tamaño de la prensa no es como el actual los periódicos artes tenían el formato sábana imaginados en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy grande en poder encuadernar aproximadamente llevaremos unos 1300 volúmenes bueno y vamos a comenzar entre todos los documentos el manuscrito 263 puede que sea de todos los documentos que contiene el Instituto de Estudios de Riojanos uno de los más desconocidos para investigadores y para el público en general de muchísimas generaciones y uno de los más importantes que custodiamos ya que es un folio de pergamino de una biblia del siglo X que fue escrito ilustrado en el monasterio San Martín de Albelda ¿cuál es el punto de partida de nuestra búsqueda y nuestra localización y bueno para que podáis entender también por qué lo hemos encontrado ahora bueno mucho tiempo ha pasado desde que este documento salió de esta tierra y hoy vuelve a visitaros realmente estamos hablando de 10 siglos fijaros probablemente han pasado demasiadas cosas muchas de ellas van a ser difíciles de explicar pero muy fáciles de entender ¿qué sucede con nuestro documento? bueno pues en 10 años poco realmente podemos hablar de toda su historia hemos podido interpretar su último siglo pero fijaros 10 siglos se dice pronto la difusión y el estudio de esta obra tuvo un gran alcance a nivel nacional no pensemos que es una obra que nosotros nos descubrimos y que realmente acaba de aparecer estos chicos lo tenían guardado en una caja y nos lo suben para enseñarnoslo hoy no en su día despertó mucho interés a nivel nacional sobre todo como demuestran los trabajos de gente como Menéndez Pidal Sánchez Velda Millares Klein Díaz Díaz o Soledad Silva Berasteri entre los que todos queda muy claro que este documento pertenece al monasterio San Martín de Albelda ¿de acuerdo? ¿qué fue lo que más nos llama la atención? los pocos trabajos locales o menciones locales que hemos podido encontrar realmente no sabemos muy bien por qué hubo tan poco alcance a nivel local cuando realmente los paleógrafos y los codicólogos a nivel nacional sí que demostraron cierto interés bueno nosotros nunca habíamos visto la pieza cuando os digo nosotros actualmente en la biblioteca del instituto estamos tres personas se produjo un relevo generacional y por eso nosotros no llegamos a conocer cuando la gente nos hablaba o algunas veces alguien de Albelda se acercaba al instituto joder tenéis la biblia el fragmento o realmente nosotros solo os podíamos decir que claro que nuestro conocimiento estaba muy limitado ¿por qué? porque es que no teníamos realmente no conocíamos su existencia ¿qué conocíamos? la ficha catalográfica que veis en pantalla M263 extraviado Albelda Bile albeldense fragmentos y gloria esa es la respuesta que le tenía que dar a todas las personas que se acercaban a Lier no sabemos si existe esa es la única verdad porque no lo hemos visto creemos que existe pero no sabemos que existe bueno en su día como os he comentado Pedro González y González que lo tenemos en fotografía descubrió este documento sirviendo como forro de una ejecutoria de un pleito litigado entre los cabildos unidos de la colegiata de Albelda de la que antes ha hablado Diego y la colegiata de Logroño contra el concejo de Logroño en 1571 vale bueno pues dice Pedro González habiendo desglosado yo por el mérito que tiene vale hasta aquí es todo correcto Pedro González y González lo descubren en su fondo de manuscritos y evidentemente él dice intuyo que este documento es muy importante él lo pone en conocimiento es la persona que lo pone en conocimiento de los investigadores nacionales y realmente ya se va dando cuenta que es un documento bueno que exige pues un tratamiento diferente de todo lo que lo que había sido hasta el momento bueno descubierto por él pues ya en los años 20 crea una carpeta de tipo rústico con un papel de muchísima calidad en la que intenta explicarnos el contenido del referido fragmento bueno pues Pedro González era una manera que tenía él le gajaba de nuevo todos los documentos que contenía con este nuevo sistema de protección por llamarlo de alguna manera ¿qué pasaba? que el documento sería doblado porque como veis el tamaño no es como nuestro documento actual con lo cual ahí nos vamos dando cuenta porque también nosotros no podíamos conocer la ubicación actual que tenía en el instituto bueno pues este documento no está completo vemos que es una hoja que tuvo diferentes problemas que afectaba por decirlo de alguna manera a su condición y a su preservación y estas cicatrices por llamarlo de alguna manera que para mí llega un momento que lo embellecen realmente de una manera muy resumida genera pues una gran necesidad de restaurarlo ¿por qué? porque tiene dobleces porque tiene arrugas porque tiene faltas de soporte porque hay manchas de manipulación de grasa de dedos en la propia hoja porque es normal porque es un forro deshidratación suciedad pérdidas de intensidad de las tintas especialmente todo lo que os cuento está muy 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 presente en los bordes no sé si esto apunta esto no es tan moderno para mí bueno si nos fijamos en los bordes del documento fijaros en esta parte mirad aquí aquí se va viendo como formaba parte de un forro y cada uno de los dobleces lo vemos también arriba ¿veis como está doblado? pero fijaros también en otra cosa la parte que mejor llega a nosotros quiere decir no tuvo mal gusto la persona que encuadernó la ejecutoria porque la encuaderna diciendo bueno al menos la ilustración la dejo para que en el futuro se aparece la puedan encontrar por eso se explica que además de que por una parte evidentemente está la parte de calidad del pergamino por la otra esté no sólo la parte oscura más oscura sino que esté tan deteriorado bueno pues continuamos llega el momento vamos a por él el archivero Jones y el hallazgo del documento ¿dónde comienza esta historia? todo comienza en una visita que realizamos el año pasado inaugurabais las visitas para bueno para las localizaciones del monasterio la asociación cultural de Albelda para que veáis cómo está todo relacionado y qué manera tan natural además es que es así y a la medida que estábamos realizando la visita que nos encantó y os la recomendamos aunque me imagino que siendo de Albelda de todos ya la habréis realizado bueno pues a mí particularmente me surgieron muchísimas dudas sobre todo cuando en el ayuntamiento pude ver el códice y claro yo a mí realmente me decía pero he buscado tres veces no he buscado ya ni sé cuántas veces no existe si es que no existe Nacho no sigas pero yo claro veía ese tamaño y digo ¿y si estás buscando mal? porque claro esto es un XXL y yo lo que busco no está en la zona de los XXL yo buscaba una talla S una talla M y de repente claro yo digo pues probablemente no sé se me generó de nuevo un poco esa de vuelta esa inquietud a querer pues pues es que no sé yo ahí andaba con ese come come que pasaba que bueno en aquellas épocas también teníamos un trabajo muy grande ya que había que documentar la exposición itinerante del Instituto Estudio Riojanos que también anteriormente lo habéis mencionado en ese proceso de documentarla bueno pues prácticamente puse patas arriba todo el archivo que tenía la biblioteca todo el archivo de oficina en el archivo de oficina bueno eh encontré el expediente de restauración una vez que pudimos localizar el expediente de restauración del documento ya teníamos la certeza de que existía y por qué digo el expediente de restauración bueno pues porque en su día esta hoja había sido cedida para exposición Sancho III el Mayor y sus herederos llevada a cabo en Pamplona en el año 2006 este la solicitud para esta exposición había llevado a cabo o se había llevado a cabo por ello una muy buena restauración una exitosa restauración que había llevado a su aplanamiento y encapsulamiento es decir a la forma actual que vais a ver claro realmente había sido con la idea para una mejor conservación cambio de ubicación pero no quedó constancia no quedó constancia de cuál era el nuevo lugar que tenía que tener este documento bueno como ves finalmente bueno pues se produce el hallazgo una vez que ya vemos cuál es tenemos la certeza de que ha existido a partir del año 2006 mi compañero Celso y yo nos ponemos aquí a jugar un poco Archivero Jobs y bueno realmente nos damos cuenta que sí que tiene que existir vamos a buscarlo y pues en dos horas menos de dos horas ya lo teníamos en las manos evidentemente lo comunicamos a Diego lo comunicamos a las personas que había que comunicarlo y bueno pues imaginaros la idea de Archivero Jones es porque el momento fue único que podamos sentir gente como nosotros con un documento del siglo X en las manos pues pues lo que siente un arqueólogo quiero decir o lo que siente en nuestro Archivero Jones muchísima emoción hoy tras 16 años bueno pues podemos volver a mostrarlo al público como se pueden imaginar y como decíamos anteriormente que avatares han podido pasar en el documento no lo sabemos solo sabemos que en el siglo XVI alguien lo utilizó de forro y que desde 1920 lo ubicamos en Logroño en el Instituto de Estudios Riojanos pero bueno lo tenemos con lo cual eso es lo importante y vamos a empezar a hablar de él bueno al ser una reducida muestra de un documento va a ser muy difícil que consigamos a día de hoy compararlo con otros fragmentos de otras obras en la misma zona ¿de acuerdo? es un folio escrito en dos columnas enmarcados en dos cajas rectangulares por ambos lados aproximadamente 51 líneas por cada una de las columnas y contiene la pistola de San Pablo a Timoteo y la pistola de San Pablo a Tito prácticamente completa bueno aquí os he puesto lo que es el pautado ¿por qué? porque me interesaba que ver es que un pautado es un sistema por medio de líneas horizontales y verticales que delimitan las partes del libro en las que el copista se va a dedicar a realizar y hablar bueno a escribir perdón la caja de escritura y cómo se diseña una caja de escritura lo que realmente veis en el centro era lo que nosotros en los años 80 utilizábamos de folio para que no nos reñeran cuando hacíamos quiero decir una plantilla no tiene más ¿por qué es tan importante el pautado? la estructura es la más simple de los códices en principio espacio columna espacio columna espacio amplio margen perdón no espacio columna espacio columna espacio bueno pues porque los codicólogos que son los expertos que se dedican a desmenuzar los códices ¿por dónde empiezan? por el proceso de fabricación de un códice si yo me paro a investigar cómo se fabrica un códice no sólo gracias a las cintas y a las ilustraciones sino por ejemplo a los esquemas de pautado puedo averiguar de qué zona era ¿de acuerdo? o sea gracias a los esquemas de pautado podemos tener localizados y datados muchísimos códices por eso son tan importantes no sólo es un elemento para nosotros no es no es algo trivial exactamente es muy 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 importante para un codicólogo el pautado bueno como vemos porque para que podamos entender mejor la idea de lo que era el pautado así se va formando un códice se van doblando cuaterniones se van doblando cuadernillos y al final la imagen que podíamos ver es la que se ve en pantalla según el número de cuadernillos hablamos de terniones cuaterniones quintiones generalmente y en esta obra son cuaterniones ¿de acuerdo? casi todas las biblias son de cuaterniones también es importante que podamos considerar las anotaciones marginales sobre todo de otras épocas que presenta nuestro manuscrito entre otras habla de cómo esto parte forma parte de la ejecutoria se puede un poco leer en esta carta una ejecutoria de Logroño de los Cabildos vale también veis una anotación de 1571 de agosto que es de la ejecutoria y del pleito y diferentes anotaciones hay una anotación que os he puesto que es el número romano el número 59 el número 59 es original del manuscrito el escriba o la persona que se dedicó a unir los cuadernos anotó el número de cuaternión este es el cuaderno 59 antes habíamos visto cómo se forman pues este es el 59 ¿qué quiere decir esto? que nos dice que la Biblia de la que iba a formar parte si alguna vez formó parte tenía cerca de 500 folios con lo cual ya era una obra de muchísima envergadura bueno vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la ilustración bueno la ilustración en todo lo que vamos a hablar de la ilustración y la decoración vamos a destacar que el texto tiene una influencia mozárabe sin ningún lugar a dudas ¿de acuerdo? la ilustración bueno vamos a hablar de la representación de en este caso persona y única escena y algunos objetos relacionados con el texto y algunos elementos decorativos ¿de acuerdo? y cuál es el fin las ilustraciones en este caso tienen un carácter explicativo no tienen un carácter ornamental como pudo ser al final o en otras épocas sino que en esta época del siglo X generalmente lo que intentan es aclarar y complementar el texto son una ayuda es una ayuda para que la gente pueda entender dónde comienza un texto o a qué se refiere ese texto ¿por qué? bueno porque comenzamos por ejemplo a fijarnos en letras distintivas como puedan ser las iniciales ¿qué pasa? que nuestro San Pablo es una letra distintiva es una inicial es un texto que sobresale generalmente demarca un contenido nos demuestra la jerarquía dentro de la página puede aparecer en secuencia o bien aislada este os he puesto un ejemplo detrás de San Pablo es un ejemplo bueno pues muy especialmente radical pero para que os veáis como diferentes ejemplos y testimonios la ilustración bueno merece la pena destacar como la letra inicial figurada es una P no sé si nos podemos fijar debajo donde pone Incipit aquí esto lo que simula es una P que realmente lo que está diciendo es Pablo ¿por qué? porque nos indica que comienza la epístola de San Pablo es algo muy evidente pero adapta la figura de San Pablo imitando el trazado de una letra P bueno la imagen vemos como con una de las manos nos está bendiciendo saludando y la epístola bueno pues hace un poco especial la manera de que nos muestre como comienza nuestro la parte más importante que íbamos a ver que es sobre todo la única escena o la única miniatura bueno nuestro Pablo de San Pablo aparece representado de pie aparece aislado estático es una figura que han intentado representar de una manera muy cercana y humana ¿por qué? por las dos representaciones de las manos las manos generalmente en el siglo X se alargan mucho las deforman sus gestos bueno pues como vemos son muy naturales uno con el bastón que es por cierto uno de los bastones más raros según decían que se habían encontrado en las representaciones bíblicas y bueno pues la actitud que tiene tan natural vemos unos colores muy intensos planos una textura bastante espesa también es muy importante que si os fijáis no tenemos marco no tenemos fondo es una imagen que directamente nos la han dejado en un hueco que probablemente estuvo para que la persona que acababa de escribir daba paso posteriormente al miniaturista y pudiera acabar el trabajo también es muy importante la concepción plana la concepción mozárabe de la imagen de San Pablo porque parece que está que le hemos pegado un planchazo por decirlo de alguna manera el rostro bueno pues nuestro San Pablo tiene un rostro avalado se representa de perfil tiene un característico pelo ondulado muy llamativo una intensidad muy intensa y muy interesante de su mirada unos ojos negros muy expresivos una boca formada por un trazo recto con un punto de bajo y sobre todo algo muy gracioso que es esa característica de nariz en forma de gancho que prácticamente llega hasta las cejas y hace una línea horizontal bueno en cuanto a la indumentaria bueno podemos destacar como la parte inferior de la túnica va a intentar representar unos pliegues que dan cierta sensación de relieve esta forma de canutillo bueno las túnicas y los mantos también aparecen adornados con cenefas como vemos en la parte central y estas líneas también nos demuestran una serie de angulosidades en la vestimenta que es muy típica de la representación de las miniaturas del siglo X bueno aquí hay que destacar también que la representación de la vestimenta no sigue la herencia vigiliana quiero decir vigila el relieve es diferente generalmente se dice que hay bastante más relieve y que las partes del cuerpo se pueden ver un poquito entrever a partir de las telas en nuestra miniatura en nuestro San Pablo no se pueden ver pero en modo de concebir la túnica la tunechela la sobrevesta o los borceguíes es muy característico del siglo X bueno el retrato del autor ay si este fuera el autor esta sería otra de las posibilidades en palabras de Soledad Silva que es una de las investigadores más importantes de la ilustración más importantes conocidas y refutadas de la ilustración y de los códices españoles en la zona riojana castellano leonesa y burgalesa bueno pues que tiene una de las particularidades que tiene bueno pues que es un fragmento que situado al inicio de la epístola de título que bien podía responder a la tradición de una serie de biblias que mencionaban a otras biblias y que se caracterizaban por tener la ilustración en el nuevo testamento del retrato de autor esto es una posibilidad no existe la certeza pero bueno podría ser porque es tan importante cuando consiguamos saber el autor porque existe la posibilidad de que el autor también sea una persona bastante importante seguimos con las pocas muestras de decoración que tiene nuestro San Pablo en este caso una inicial figurada es la única que encontramos bueno entre las diferentes iniciales vemos una con una forma de flor que es la verdad es muy bonita y otra serie de letras que hemos podido evidentemente sacar con muchísima calidad gracias a la digitalización vale ahora llega una parte importante las influencias Pedro González y González que evidentemente era un señor que hemos dicho que pertenece a la Real Academia de la Historia un hombre con amplios conocimientos no era un cualquiera en aquella época determina que el parecido de nuestro San Pablo es el rey Ramiro del Códice Albeldense para él era indudable bueno no sabemos si se refiere al rey Ramiro de Ramiro Garcés el rey de Viguera para mí como podemos apreciar en las dos imágenes que he puesto que son las dos imágenes que aparecen del Códice Albeldense del rey Ramiro no tienen nada que ver con nuestro San Pablo para Solea Silva Iberastegui en cambio la importancia de nuestro fragmento bíblico que la tiene es que está relacionado con el miniaturista del Beato del Escorial que es un manuscrito atribuido al monasterio de San Millán probablemente acabado entre el 950 y el 955 hay una serie de características la imagen que vemos como pueda ser los ojos la vestimenta los colores todo lo que es la indumentaria que nos demuestran un parentesco muy 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 fuerte entre este miniaturista y el de nuestra Biblia para ella es la misma mano ¿no pensáis que nuestro San Pablo se parece más a estas imágenes? ¿más que a las anteriores? muchísimo más vale estas son las imágenes o esta es la tesis que defiende Solea Silva que la influencia de nuestro miniaturista es la del mismo miniaturista del Beato del Escudiano bueno pero esta interpretación a su vez nos comenta que también este mismo miniaturista tenía influencias con el monasterio de Santa María de Valeránica en Burgos y especialmente con el Códex Bíblico es decir la Biblia Mozárabe de León del año 960 que está en San Isidoro y con el resto de obras que habían salido de ese monasterio las homilidades del Esmaragdo que están en la Catedral de Córdoba o el Moralia Sivex Positium Job que está depositado en la Biblioteca Nacional ¿qué sucede? bueno pues que por ejemplo la imagen que os pongo que se parece bastante a nuestro San Pablo empieza a parecerse la representación de la ropa en las narices los ojos ese modelo en el peinado como vemos este se da digamos que una pauta a la hora de dibujar y empieza a parecerse ya bastante más al nuestro es importante porque el miniaturista de estas obras es Florencio son Florencio y Sancho quiero decir que si sabemos y conocemos nosotros que Vigila y Gómezano son importantes os aseguro que Florencio y Sancho no se quedan atrás haciendo un simil futbolístico para que me entendáis si uno es Benzema el otro es Mbappé quiero decir son brutales cualquiera de ellos estamos hablando de unos auténticos artistas del siglo X bueno por la iconografía y la decoración de los pliegues se sigue viendo esta influencia mozárabe en la Biblia castellana de Florencio y Sancho es posible que los discípulos de la Biblia de Florencio ya que sería bueno pues muy atrevido por mi parte y por parte hasta incluso de Solea Silva decir que esto lo ha hecho Florencio y Sancho iluminaran obras de otras Biblias bueno que sucede bueno que existen también una serie de hipótesis vale cuando comparamos las caligrafías y las miniaturas en nuestro caso la miniatura podemos ver las semejanzas que existen con la Biblia que hemos dicho mozárabe y con el y con la obra de San Millán las influencias de nuestro calígrafo y miniaturista la personalidad muchas veces de los maestros y de los ilustradores quedaba también como es lógico patente en la obra de sus discípulos y esto es totalmente evidente de modo que este tipo de decoraciones generalmente van a formar parte de una zona de influencia como era muy habitual en la zona de Castilla y León la forma de la imagen figurativa es muy parecida a otras vistas en las Biblias de Castilla y León sobre todo en la zona riojano-burgalesa bueno también es muy posible que muchos de estos artistas pudieran emigrar ¿por qué? porque estábamos hablando de que era una zona en la que existían continuas incursiones por nuestro querido llamado Almanzor el cual realmente destruyó nuestro monasterio Santa María de Valerianica en el 960 esto es muy interesante ¿por qué? porque pudo obligar a un desplazamiento forzado de la población pudo obligar a que al ser una zona de conflicto los copistas ilustradores de Santa María se movieran y fueran acogidos en los escritorios de San Millán o San Martín de Albelda donde dejasen esa manera de trabajar que ya ve tan clara de la zona de Burgos y de ese monasterio bueno este particular estilo de trabajo tú lo puedes aplicar al lugar que te acoge actualmente se conoce que el monasterio San Martín y el monasterio de Santa María tenían estrechas relaciones de hecho se tiene conocimiento de que Albelda había realizado encargos era muy común te presto una obra para que la copies encargos de copias de documentos de Santa María bueno seguimos relacionando el escritorio castellano y burgalés y riojano del siglo X este documento va a formar parte para ir acabando de un periodo de esplendor artístico que es el siglo X concretamente los nuevos monasterios que se han ido creando a partir de la reconquista os he puesto los tres ejemplos tras la reconquista de los musulmanes creamos Suso Balvanera y Albelda evidentemente sus edificios no eran como los vemos actualmente probablemente ni el desuso han cambiado mucho pero bueno sí que es una muestra de que el apogeo en las artes figurativas y especialmente en la miniatura era cultivada en estos espacios monacales con una gran destreza la rioja es una zona artística que tiene personalidad propia identidad también ¿por qué? porque se aprecian múltiples influencias carolingias visigóticas o islámicas posiblemente estamos hablando del único documento de finales del siglo X procedente de San Martín en tierra riojana por eso también es muy difícil poder compararlo con otras muestras como enlazábamos al principio porque el resto como bien han señalado mis compañeros están en la biblioteca nacional en Toledo biblioteca nacional de París quiero decir es un patrimonio disperso solo somos privilegiados de tener una obra como estas y bueno finalmente os quiero dar el agradecimiento por haber estado aquí compartir con nosotros siempre digo que los archiveros y los bibliotecarios patrimoniales tenemos el privilegio de viajar al pasado en preferente así que gracias por acompañarnos en este viaje que ha sido ir al escritorio de San Martín de Albelda en el siglo X muchísimas gracias muchas gracias Nacho muchas gracias Diego como les hemos prometido al principio de esta actividad que espero que hayan disfrutado ahora vamos a despejar rápidamente la mesa y podremos este monospito 2.263 para que todos y todas que lo desean puedan acercarse y preguntarle si han hecho alguna curiosidad y no olviden que a la salida les se le ha entregado un presente de parte de todas las personas y funcionarios que forman parte del Instituto Estudio Reino muchas gracias muchas gracias una copia de la visión no disponerá de los medios que disponen codicólogos o miniaturistas como Solea Silva y fijaros por eso nosotros estaba doblado entonces al estar encapsulado para nosotros la ubicación en la sección en la que estaban los manuscritos no estaba no lo podíamos eso como veis tiene una doble cápsula por la que recibe el aire porque simplemente su madre no respiraría no respiraría no lo podíamos y en este costado de aquí ¿qué pone? pues en algunas de estas yo no he conseguido algunas llegar porque me parece hasta un poco de broma no me parece el aire en Vitoria pero pero sí pero ¿por qué? porque esa es una anotación medieval probablemente perdón medieval del 16 del 15 o del 14 o sea que veis que además es un poco lo que os comentábamos fijaros como se van enumerando los diferentes versículos pues como un índice él nos llama la atención fijar que bonita es la letra que antes comentábamos el espacio de los pautados aquí se ve muy bien como había sido parte de un forro fijaros en esta parte ha sido doblada y era la parte que metían hacia adentro también este pergamino cumple lo que los codicólogos dicen que es la ley de Gregory es decir la parte más oscura y la parte más el recto y el verso del pergamino evidentemente es la parte clara y la contraria sería la parte oscura ¿por qué había sufrido menos esta? porque era la parte que quedaba hacia adentro por eso ha podido llegar hacia nuestros días la belleza de San Pablo como veis pues es muy singular es todo lo que hemos explicado y también tenemos la certeza de que probablemente si algún día se hicieran quizá pruebas relacionadas con la colorimetría o poder sacar una muestra algún día se podrá saber de qué zona procede con mayor exactitud pero bueno también comentaros que os hemos mencionado el nombre de una investigadora que se llama Solea Silva nos pusimos en contacto antes de dar la noticia evidentemente porque había que hacerlo y nos pusimos en contacto con ella para verificarle la pieza y que ella nos pudiera confirmar todo lo que estábamos leyendo de la pieza quiere decir necesitábamos que nos confirmara realmente la importancia de la pieza la veracidad de que la pieza había sido procedente de este monasterio claro también es muy bonito la tarjeta de presentación que se hace Pedro González porque el resto sin desmerecerlo de investigadores que pudieron tener una fotografía o una imagen de este San Pablo la tuvieron en los 50 en los 60 quiero decir probablemente ni era en color ni era tamaño natural ni podían tener el conocimiento que tuvo Solea Silva porque Solea Silva es una investigadora desde los años 80 y a qué me refiero que cuando una persona tiene acceso ya a internet y a las obras digitalizadas del resto de las obras puede examinarlas comparándolas con otras muestras cosa que el resto prácticamente no lo pudieron hacer determinaban la caligrafía se centraron más en la grafía por eso lo tenían tan claro porque debe ser prácticamente y bueno prácticamente como veis este es nuestro San Pablo disfrutarlo que ha vuelto a su pueblo eso es Gracias.